hola a todos bienvenidos a mi canal soy decagammers y en esta oportunidad les estoy trayendo un vídeo en el cual estaremos hablando sobre el rol o los roles que deben tener los jugadores free to play y los pequeños pay to play en el kbk o sea esto me lo habían pedido y voy a que se los traemos en este vídeo de decagammers este cuál van a ser sus roles en un kbk si son free to play o pequeños gastadores por decirlo de otra forma bien van a estar dividido en distintos puntos por supuesto el punto 1 este es farmear la mayor cantidad de recursos que puedan o sea de las betas en el mapa porque como ustedes saben en el kbk salen betas de mayor nivel lo cual nos permite estar recolectando una mayor cantidad de recursos y esto va a ser muy necesario sobre todo en las guerras ya que los jugadores más fuertes de nuestro reino o de nuestra alianza pueden tener que ir a batallas a protegernos por supuesto nosotros quizás siendo jugadores de 10 millones de puntos con t4 apenas o iniciando con las t4 lo que sea o con 5 millones de puntos o sea siendo pequeños jugadores o siendo free to play no vamos a poder hacer mucho contra ballenas contra jugadores que ya tengan t5 y comandantes legendarios completamente maxiados así que nuestro mejor aporte a esas batallas puede ser el dar recursos el soporte porque porque esos jugadores van a tener batallas van a tener pérdidas van a tener que sanar tropas y van a necesitar una enorme cantidad de recursos y este juego se trata más de colaboración que de otra cosa como les digo como ya les he dicho en otras ocasiones no sirve de nada tener 500 millones de poder si no tenemos detrás de nosotros una alianza que nos respalde nos respalde ya lo han visto en vídeos de solimar cuando lo dejaron en cero nunca de acá y luego de babate se que es el jugador que tiene 500 millones de puntos y que dos reinos juntos les estaban haciendo la vida imposible así que lo más importante dentro un reino para su reino es la coordinación y el compañerismo o sea los jugadores fuertes nos defienden nosotros podemos recolectar tranquilamente y nosotros los que los estamos ayudando con recursos si es necesario por guerras bien punto 2 debemos ser activos lo más activos posible y dentro y en y en esa actividad lo que tenemos que hacer es centrarnos en matarla la mayor cantidad de bárbaros posibles para sumar puntos de honor esos puntos de honor los vamos a estar sumando individualmente para nosotros nos van a servir para cobrar luego más adelante según los puntos de honor que tengamos este cierta cantidad de recompensas que vamos a conseguir aceleradores esculturas de comandantes legendarios épicos de todo nos va a servir muchísimo luego vamos a estar consiguiendo honor para la alianza que tendremos otra clasificación que también nos va a dar recompensas y luego honor para el reino que aquí también conseguiremos recompensas bien todo eso nos ayudará al fame a farmear le farmear como se dice también un bárbaros bien y ganar una mayor cantidad de puntos de honor estamos ayudándonos a nosotros mismos a la alianza y al reino eso es lo que tiene que centrarse un jugador free to play siempre que esté activo tratar de hacer dentro de sus posibilidades la mayor cantidad de bárbaros posibles matarlos y sumar tantos puntos de honor como pueda bien voy a estar dejando un vídeo en el cual este muestro cuál es la mejor forma de farmear bárbaros en la cual van a estar consiguiendo con un solo bárbaro al matar un solo bárbaro más puntos de honor bien y gastando una cantidad considerable de pa pero van a ahorrar un poco también punto 3 debemos unirnos a los rallies por supuesto debemos asegurarnos que esos rallies vayan llenos o sea que no estén a medias o sea todos los rallies que vayan a los fuertes bárbaros para sumar puntos de honor con fuertes bárbaros deben de estar llenos y deben de estar ocupados por la mayor cantidad de jugadores posibles bien porque al matar un fuerte bárbaro va a dar puntos de honor a cada jugador que participe de la congregación o del rally como también se le dice si somos 20 jugadores 20 jugadores estarán recibiendo honor y el reino y la alianza estarán recibiendo honor por esos 20 jugadores si somos 5 vamos a recibir muchísimo menos de honor bien como jugadores free to play si estamos activos tenemos que tratar de darnos un tiempo para apoyar en sentido unirnos a todos los rallies posibles ser la mayor cantidad de jugadores posible y bueno y farmear también por los fuertes bárbaros el tema del honor o sea el honor en el kbk es uno de los recursos más importantes por las enormes cantidades de recompensas que vamos a estar recibiendo bien punto 4 debemos comprender a los comandantes esto lo que quiere decir es que tenemos que tratar de analizar y comprender a los comandantes tener bien claro qué lugar es un comandante para para matar bárbaros bien que va a ir muy bien para matar bárbaros no podemos enviar a otros comandantes no vamos a enviar yo que se vamos a mirar a un centurión a matar bárbaros no vamos a enviar a a a un kusunoki a matar bárbaros solo bien si lo vamos a enviar lo vamos a enviar como comandante secundario con algún comandante de mantener la paz o sea tenemos que entender a los comandantes si vamos a mirar a ricardo tenemos que mirarlo con infantería si vamos a enviar por ejemplo si un jugador o un oficial está congregando contra un fuerte de bárbaro con el del flea lo del fea caucao con una congregación de full caballería no podemos estar enviando máquinas de asedio no podemos estar enviando infantería y arqueros bien porque estamos entorpeciendo la congregación o sea se la estamos complicando a los oficiales por decirlo de una forma o sea tenemos que tener claras las cosas prestar atención si hay un rally contra un fuente de un fuerte bárbaro que está compuesto por unidad de caballería enviar unidades de caballería no lo que queramos bien en eso tenemos que colaborar eso es lo que quiero decir con comprender a los comandantes también bien otra cosa que podemos hacer para apoyar es localizar fuertes bárbaros en el mapa sobre todos los fuertes bárbaros de nivel 10 son muy escasos si localizamos uno y nuestra alianza nuestro reino puede congregar bueno congregar lo más rápido posible colaborar entre todos y hacer ese fuerte bárbaro para sumar puntos para el reino la alianza y para nosotros mismos también localizar todos los fuertes bárbaros que podamos para así también quitarle un poco de trabajo los oficiales en que tengas que están buscando un fuerte bárbaro y bueno ya tenerlos localizados nos va a ayudar bastante punto 6 debemos unirnos a los rallies ofensivos si vamos a participar en un rally ofensivo no tenemos que hacerlo por ejemplo estando lejos si yo estoy acá donde estoy ahora y el rally va a ser acá yo no puedo desde allá hasta acá es un supuesto no desde allá de donde estoy hasta acá tener 342 kilómetros de viaje con mis tropas no tengo que acercarme lo más que pueda hacia donde se está congregando el rally ofensivo bien que lo que vamos a hacer es atacar una bandera una fortaleza un paso de nivel otras estructuras de otra alianza de otro reino con el que estamos en guerra y bueno debemos acercarnos lo más posible para demorar el menor tiempo posible en llegar a la congregación y así bueno dar menos el menor tiempo posible al al adversario o al enemigo de prepararse a de reforzar y de complicarnos la vida por supuesto bien punto 7 si estamos defendiendo una bandera una estructura lo que sea debemos mantener activa por decirlo de una forma esa bandera esa estructura que quiero decir con esto este que lo que debemos hacer que si somos atacados por ejemplo nos atacan ganamos ganamos la congregación por ejemplo nos ataca el enemigo ganamos bueno retiramos nuestras tropas las recargamos y volvemos a cargar esa bandera o sea tratar de que siempre saben esas banderas estén al máximo para tener las defensas al 100% en caso de que nos ataquen en cualquier momento si estamos en guerra y sabemos que nos están atacando un paso de nivel una bandera una estructura lo que sea bien en el kbk sobre todo este lo que tenemos que hacer es tratar de no dormirnos o sea atacan nos queda la mitad de nuestro ejército bien sacamos esas tropas recargamos y enviamos de nuevo bien siempre estar atentos también a las órdenes de los oficiales de los r4 bien porque no tienen que entrar en la zona de la zona de la zona del año y que no pueden ayudar a construir banderas bien que lo que hace la construcción de las banderas también es sumar créditos de la alianza o sea le va a estar sumando para la alianza los créditos de la alianza que son muy necesarios para construir otras banderas este dentro también de lo que es el kbk bien se necesitan esos créditos esos recursos El construir las banderas es muy esencial Cuantos más seamos para construir una bandera Más rápido se va a construir Ahora si están construyendo una bandera farming Que son esas banderas a las que se envían Una sola tropa Deben estar atentos Porque le van a poner un cartelito arriba O sea un marcador Cualquiera que les va a decir por ejemplo Aquí les dice 50 bull O sea enviar 50 para construir nada más Nos van a decir Enviar una tropa solamente para construir Porque estamos farmeando créditos de la alianza Y créditos individuales Bien tienen que prestar atención a eso Y siempre que puedan ir a construir Para que se construya una bandera lo más rápido posible En caso que estamos en guerra En guerra perdón con otro reino o alianza Lo que buscamos es construir banderas lo más rápido posible Para acercarnos a las banderas del enemigo Y poderse las quemar tan rápido como sea posible Bien y así impedirles que reaccionen Punto 9 No debemos atacar Ni ir solos Bien como jugadores free to play O pequeños pay to play Ir solos a atacar a jugadores que pueden ser más fuertes Ir solos a la base o colmena Como le quieran decir De otra alianza Es un suicidio No vayan solos O sea siempre coordinen con sus aliados Sobre todo si hay jugadores más fuertes Por supuesto Traten de siempre ir en grupos Y bueno tratar de tener la ventaja Coordinen Trabajen en equipo Nunca vayan solos A no ser que sean batallas por el kill event Bien en las cuales estén coordinadas un uno contra uno Bueno Si ese no es el caso No vayan nunca solo a la guerra O sea no se regalen No sean perejiles Por decirlo de una forma Como decís acá también No sean perejiles Punto 10 Un jugador free to play Lo mejor que puede hacer Bien Aparte de por supuesto participar en batallas O sea no es lo más recomendable Porque no vamos a tener los mejores comandantes Los comandantes que por excelencia Debería enviar un jugador free to play Son comandantes Bien Que nos den bonificaciones Que den buff Y debuff como se le dicen Y sanación Tenemos el caso de la comandante En el Fleda Es de las mejores comandantes En este sentido ¿Por qué? Porque nos Está O sea está causando Un daño A cinco objetivos Pero a la vez Nos está dando Una bonificación Del 30% Perdón Está dando una penalización Del 30% Del ataque La defensa Y la salud De todas las tropas Que estén en su influencia De un 30% Si varios jugadores Free to play O pequeños gastadores Se envían a esta comandante Podremos penalizar Con este 30% A muchos jugadores adversarios Y nos estará dando Una gran ventaja En estas batallas Bien Si el adversario No lo hace Muchísimo mejor Por supuesto Ahora si la combinamos También Con otra comandante Que es De las mejores También En este sentido Como puede ser El caso de Juana de Arco Tienen que enviarla también Porque Juana de Arco Lo que hace Es bonificar En un 30% La salud De las unidades De infantería La defensa De las unidades De caballería Y el ataque De los arqueros Y además Está dando 50 puntos De furias Adicionales Por segundo A todos Los aliados Bien Lo que hace Juana Es dar estas bonificaciones A sus propias tropas Y a las tropas Aliadas cercanas O sea Si todos los jugadores Free to play Enviaran una marcha Con el Alfredo a Juana de Arco No se estarían dando Una excelente bonificación A los jugadores De nuestra alianza Y una buena penalización A jugadores De la alianza Enemiga Bien Esto si o si Lo tienen que hacer Luego Tendrán comandantes Otra comandante Que pueden enviar Es Una comandante Como Puede ser Este Cleopatra Por el factor De sanación Bien Que lo que hace Es sana Las unidades Con heridas leves Factor de sanación 300 Pero lo que Importa aquí Es que De sus Tropas Y las tropas Amigas cercanas O sea Nos ayuda en eso Porque va a estar Sanando A todas las tropas Que estén cerca De ella No solo A sus propias tropas Bien Después Por ejemplo Puede haber Comandantes Que estos Los van a enviar Otros jugadores Por supuesto Como es Wanshu Lo va a enviar Otro jugador Porque va A tener que Este Que va a estar Causando daño Y va a estar Silenciando A esos objetivos Pero esos ya Son jugadores Más avanzados Que ya tengan A este comandante Este Completamente Maxeado Por supuesto No nos tocaría A nosotros Los free to play Ni a los pequeños Pagadores Pero en si Lo que se tiene Que centrar Ustedes O va a nosotros Como pequeños Gastadores O jugadores Free to play Es enviar A Juana de Arco Edelfreda Y a Cleopatra Por qué no Para que nos bonifiquen Y penalicen En batalla Bien Penalicen A los enemigos Y bonifiquen Y curen A nuestras tropas Todo comandante Que nos ayude En este sentido Va a ser bienvenido Así que Por favor Envíen A Edelfreda Juana de Arco Y bueno A Cleopatra Para sanar Espero que les haya sido De utilidad Esto vendrían a ser Los puntos O los roles Que deberíamos Desempeñar En lo que Podemos ayudar Los jugadores Free to play En el K vs K Esto último Vendría a ser En batallas Bien Espero que les sea De utilidad Para tener un poquito Más claro Que pueden hacer Por su alianza Por su reino También voy a estar Dejando la lista Como siempre hago Por supuesto De cada uno De los puntos De lo que tendrían Que hacer No lo voy a alargar Más el video Espero que les haya gustado Que les haya servido Muchas gracias Por todo el apoyo Que me brindan Bueno Saludo a todos Suscriptores Quien quiera saludos Para el próximo video Me lo deja En la descripción Como siempre Va en los comentarios Perdón No en la descripción Del video No van a poder Pero me lo dejan En los comentarios Y con mucho gusto Les estaré mandando saludos A veces uno se olvida Porque está pensando Muchas cosas Pero si me lo piden Voy a tratar de enviárselos En el siguiente video Espero que les haya gustado Muchas gracias por todo Hasta la próxima Este fue otro video Otra guía De Deca Gamers